La verdad que bastante bien, como todos los años por esta fecha, pero hay bastante movimiento. ¿Qué vienen a comprarle para mamá? ¿Se lleva chocolate para una mamá? Sí, en realidad, bueno, como vos verás, nosotros tenemos muchas opciones y desde los 50 pesos hasta los 300, 400 pesos, hay bombones, hay caramelos, chocolates, hay muchas cosas para la mamá. ¿Y se vienen a buscar productos light o no? ¿Van por el regalo bien bonito y potente? Claro, no, salvo que la mamá por ahí sea diabética o alguna cuestión de ese tipo, normalmente no se fijan en eso, parezco puntualmente, se hace un regalo lo más lindo que les parezca, pero como te digo, salvo que tenga por una cuestión de salud, tenemos opciones sin azúcar y entonces regalan eso. Hemos vendido muy bien, estamos muy conformes porque la venta ha sido muy buena, todo lo que sea masivo, todo lo que sea importado se ha vendido muy bien, así que muy contentos, sí, realmente. ¿Se movió desde el comienzo de semana o ahora estos últimos días, jueves y viernes, está activando? Jueves y viernes, y esperamos el sábado, se va a activar más, pero no, hemos estado vendiendo muy bien durante toda la semana. ¿Qué vienen a buscar? Y por ejemplo, el hombre busca mucho lo que es importado, el hombre no se fija a la hora de gastar para la mujer, no ha sido mujer para el hombre, el hombre le gustó algo, no pregunta precio y lo lleva, la mujer no es tan así. ¿Qué llevan? ¿Perfumes, maquillajes? Llevan muchas fragancias importadas, el fuerte nuestro son los importados, y como tenemos una gran variedad, el importado es lo que más se vende. Gracias por ver el video.